Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ya tenemos los tacos pegados acá en el mango Ya están prensados, pegados Ahora falta tallarlos y darle la forma que tienen que tener Pero bueno, lo vamos haciendo de a poco Ahora vamos a dejar por un rato todo esto Y vamos a ir al estudio a grabar un tutorial Y Sasha está un poco enojada Porque no la dejó salir al patio Pero afuera hace mucho frío y se va a enfermar Pero ahora está enojada conmigo y está gritando Bien amigos, dejamos esto por un rato y grabamos un tutorial Bien amigos, ya estamos aquí en el estudio Por hacer un nuevo tutorial pedido por Sonia Lemo Nos pide una samba preciosa Romance de la luna tucumana Bien, les cuento Yo esta samba la toco en mi menor Transportado al tercer traste de la guitarra Seguimos llamando los acordes con el nombre que tienen originalmente Aquella persona que le quede alto Solamente tiene que sacar el capo traste Y tocar exactamente lo mismo, los mismos acordes Aquí O en su defecto En el segundo o en el primero Y a los que le quede bajo Lo pueden subir un poco Bien amigos Voy a hacer la introducción Que saqué para esta canción Que ya les anticipo No que es fácil Pero tuve que diseñarla personalmente Porque estuve escuchando un montón de versiones Y tienen todas introducciones muy sinfónicas Muy rebuscadas O sea, no tienen un patrón Digamos Es como que cada uno le da su estilo y su forma Pero muy rebuscada Entonces bueno Trate de hacer algo un poco más simple Y que quede lindo La introducción que yo toco es así Bajo el puñal del invierno Murió en los campos En la tarde Con su tambor de desvelo Salió la luna a rezarle Con su tambor de desvelo Salió la luna a rezarle Hermosa Bien amigos Vamos a ver esa intro Paso a paso Y después ya lo hilamos Con los acordes de la samba Bien Ponemos un mi menor Y bajamos Desde la sexta Hasta la tercera Después tocamos Cuarta Tercera de nuevo Después tocamos Segunda Y sexta a la vez Al aire Y ahora hacemos pares De segunda y cuarta Segunda en el primero Cuarta en el segundo Segunda en el tercero Cuarta en el cuarto Y las dos en el quinto Bien Vamos hasta ahí Y hacemos un pequeño rasguido Ahora hacemos pares de primera y tercera Primera en el octavo Tercera en el noveno Dos veces acá Bajamos un casillero Vamos al quinto Acá ponemos La primera en el tercero La tercera en el cuarto Y hacemos Primero la tercera Y después la primera Las dos en el segundo Nuevamente Primero la tercera Y después la primera Venimos de acá Miren Ya en la quinta Hacemos Primero la tercera Ven Acá las dos juntas Rasguemos en mi menor Y ahora ponemos un la menor Y hacemos Bajamos desde la quinta Y subimos a la segunda Ponemos re mayor Tocamos la cuarta Y las tres de abajo Bien Vamos hasta ahí Miren Llegamos de ahí Sol Y ahora hacemos Nuevamente pares de primera y tercera En el segundo Dos veces Primera en el tercero Tercera en el cuarto Al quinto Acá vamos al siete y al ocho Volvemos a esta posición Primera en el tercero Tercera en el cuarto Las dos en el segundo Y nos quedamos ahí Porque empieza la samba Vamos hasta ahí lento Todo corrido Miren Acá pueden hacer Si quieren hacer Un adornito más Y acá hacemos los pares Nos quedamos ahí Y empezamos en mi menor La samba Bajo el puñal del invierno Si siete Mi en séptima Murió en los campos La tarde La menor La menor en séptima Con su tambor de desvelo Mi menor Salió la luna a rezar de él Mi Si siete Bien Bien séptima Con su tambor de desvelo La menor Salió la luna Si siete A rezar de él Bien Vamos con la segunda estrofa Que son los mismos acordes Miren 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 Precioso Jesús La noche blanca Daniel Las alpas Del aire Mientras le nacen violines A los álamos del valle Mientras le nacen violines A los álamos del valle Bien, ahora viene el estribillo El estribillo es en sol, miren Seguimos en sol La menor Bien, espacemos, estribillo Sol mayor Seguimos en sol La menor Con su pañuelo de esquina Seguimos en la Y eso además desauda Acá ponemos un do A, si siete Mi menor Y ahí termina Y viene la segunda parte Hacemos el interludio como al principio Bien, eso ya lo vimos Y viene la segunda parte con los mismos acordes en las estrofas Miren Si siete Mi en séptima La menor La menor en séptima Mi menor Si siete Mi en séptima La menor Con una escala Con una escala Segunda Segunda La noche Llena de arpegios La copa de los nogales El tamboril de la luna Cuelga su bola en el aire El tamboril de la luna Cuelga su bola en el aire Y ahora viene nuevamente el estribillo en sol Zamba de la luna llena Baila la noche en las calles Con su pañuelo de esquina Y su ademante saudá Y ahora pasamos rápidamente al sol Porque viene otra parte del estribillo, ¿no? Diciendo Mi corazón va de falvas Seguimos el sol Con las manos de mi sangre La menor Mientras canso a la luna Se duerme sobre los valles Qué linda zamba, ¿eh? Difícil Difícil porque tiene muchas variantes Pero bueno, es hermosa Hay un montón de intérpretes que lo hacen Pedro Aznar La negra Mercedes Sosa La bruja Salguero Yonel Penisi Nahuel Penisi, perdón Nahuel Penisi Una belleza La verdad que es una zamba hermosa para sacar Es un estilo así muy, ya les digo Muy sinfónico Muy onda La pomeña ¿No? Ese tipo de zambas Elaboradas Linda Bien, amigos Espero que les haya gustado Espero que lo puedan sacar Y sigan pidiendo Sigan pidiendo que yo preparo todo lo que me piden A largo plazo Ya les voy anticipando desde ya Me lo piden hoy Llega a los tres meses más o menos Porque hay una lista gigante Pero va a llegar Bien, amigos Les mando un abrazo Bien guitarrero Y como les digo siempre Que viva la música